Invertir con éxito no requiere un coeficiente intelectual estratosférico, información privilegiada o suerte. En cambio, lo que se necesita es un marco intelectual sólido para tomar decisiones, combinado con la capacidad de evitar que las emociones lo arruinen. En El inversor inteligente, Benjamin Graham presenta dicho marco junto con la lógica que le ayudará a mantener sus emociones bajo control. Podría decirse que su estrategia de inversión ha sido una de las más exitosas de los últimos 100 años. Los impresionantes registros. No solo del propio Graham. Sino también de numerosos de sus discípulos son imposibles de ignorar. Entre ellos, la estrella más brillante es Warren Buffett, quien, en el momento de realizar este vídeo, es uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett se refiere a este libro como de lejos, el mejor libro sobre inversión jamás escrito. En este vídeo. Voy a presentar, en mi opinión, los mejores consejos del libro. Conclusión número 1. Conozca al mercado. Imagina que posees una parte de un negocio por el que has pagado mil dólares. Todos los días, una persona bipolar y amada. Mercado viene a tu casa con una opinión sobre cuánto vale tu parte de ese negocio. Además. Te ofrece comprar tu parte o venderte una dicedal sobre esa base. La historia ha demostrado que. La opinión del mercado sobre cuánto vale tu parte del negocio, puede ser pura especulación. Por ejemplo, en marzo de 2000. Estimó que el valor de tu parte era de 2600 dólares. Solo un año después, en marzo de 2001. Pensó que valía 500 dólares. A pesar de que los ingresos de la empresa aumentaron un 50%, y los beneficios un 20% durante el mismo periodo. ¿Debes dejar que este tipo decida cuánto valen tus mil dólares de participación en esa empresa? Por supuesto que no. Uno de los principios fundamentales de Graham, es que una acción no es solo una etiqueta de precio. Es una participación en un negocio. Y como el mercado no siempre es racional, el valor subyacente de la empresa puede diferir del precio que está dispuesto a pagar por ella. De hecho, a menudo se sobrevalora o infravalora, ya que el mercado se vuelve fácilmente optimista o, por el contrario, demasiado pesimista. Graham le aconseja que invierta solo si se siente cómodo para mantener la acción en el futuro sin ver los precios fluctuantes que el mercado le presenta, pero para el inversor que sabe mantener la cabeza fría. El mercado presenta una gran posibilidad de ganar dinero, ya que no te obliga a hacer un trato con él. Simplemente le ofrece la oportunidad de hacerlo. Usted debería estar contento de venderle cuando ofrece precios que son ridículamente altos, y del mismo modo, deberías estar contento de comprarle cuando te presenta ofertas. Debemos tener en cuenta que, en la época en que Graham escribió este libro, la gente estaba mucho menos bombardeada de noticias previsiones, cotizaciones de acciones, etc., que en la actualidad. En la década de 1970, el mercado llegaba quizás una vez al día, junto con el periódico de la mañana. Hoy, quiere hacer negocios con nosotros cada vez que abrimos el teléfono. Eso no significa que debas negociar con él con más frecuencia de lo que la gente tenía que hacerlo en los 1970. Si no te presenta una oferta que cumpla con tus estándares, ignóralo y sigue con tu día. Conclusión número 2, ¿Cómo invertir como un inversor defensivo? Según Graham, hay dos tipos de inversores, el defensivo, o pasivo, y el emprendedor, o activo. La mayoría de las personas son más adecuadas para la estrategia defensiva, ya que el tiempo que están dispuestos a dedicar a la inversión es limitado. El inversor defensivo debería crear una cartera con una mezcla de bonos y acciones. Digamos un 50% de acciones y un 50% de bonos. Tenga en cuenta que la cantidad que debe dedicar a cada categoría de activos depende de su situación vital, y de la diferencia actual en el rendimiento medio de acciones frente a los bonos. Restablecer esta asignación una o dos veces al año, de modo que si las acciones representan de repente el 60% de la cartera, frente a solo el 40% de los bonos, vende acciones y compre bonos, hasta que se restablezca el 50-50. Invierta una cantidad fija de capital e intervalos regulares. Por ejemplo, inmediatamente después de cobrar el sueldo. Esto se denomina promediar el coste en dólares, y permitirá obtener un precio medio justo de las acciones y los bonos. Y, sobre todo, asegurará que no concentre sus compras en el momento equivocado. Para el componente de acciones de la cartera. El inversor defensivo debería aspirar a los siguientes ocho pasos. Una, diversificación en las empresas en las que invierte. Entre 10 y 30 empresas deberían ser adecuadas. Además, asegúrense de no estar sobreexpuesto a un solo sector. Dos, las empresas deben ser grandes, lo que Graham define como la generación de más de 100 millones de dólares en ventas anuales. Después de la inflación, esto equivale aproximadamente a 700 millones de dólares en el valor actual. Tres, busque empresas que tengan una financiación conservadora. Una empresa de este tipo tiene un coeficiente de solvencia de al menos 200%. Esto significa que sus activos corrientes son al menos dos veces mayores que sus pasivos corrientes. Cuatro, debe haber pagado dividendos a los accionistas durante al menos los últimos 20 años. Cinco, no ha habido déficit de beneficios en los últimos 10 años. Seis, al menos un 33% de crecimiento de los beneficios durante los últimos 10 años. Esto se traduce en un crecimiento conservador del 2,9% anual. Siete, no pagar de más por los activos. El precio de las acciones no debe ser superior a 1,5 veces su valor liquidativo. El valor neto de los activos se puede calcular restando el pasivo de la empresa de sus activos. Ocho, no pagues de más por las ganancias, tampoco. Conclusión número 3, ¿Cómo invertir como un inversor emprendedor? ¿Cómo es tan fácil para el inversor defensivo obtener la rentabilidad media del mercado? Parecería una cuestión sencilla batir al mercado. Basta con dedicar un poco más de tiempo a la inversión que estos inversores medios, ¿verdad? Ser un inversor emprendedor, y batir al mercado, es mucho más exigente de lo que sugiere esa lógica. Requiere paciencia, disciplina, ganas de aprender y mucho tiempo. Muchos profesionales e inversores particulares no están capacitados para ello. Es más fácil de caer víctima de las cotizaciones del mercado de lo que uno puede imaginar. Basta con escuchar estas dos declaraciones de principios de la década de 2000, en el pico de la burbuja de las.com. Hechas por el estratega jefe de inversiones de dos grandes fondos de inversión. Es un nuevo orden mundial. Vemos que la gente descarta todas las empresas correctas, con todas las personas correctas, con las visiones correctas, porque el precio de sus acciones es demasiado alto. Ese es el peor error que puede cometer un inversor. ¿Es el mercado de valores más arriesgado hoy que hace dos años simplemente porque los precios son más altos? La respuesta es no. Pero la respuesta es sí, sí, sí. Por supuesto, ambas afirmaciones resultaron ser costosas para los inversores que pusieron su dinero en estos fondos. Dado que los beneficios que pueden obtener las empresas son finitas, el precio que el inversor inteligente debe estar dispuesto a pagar por estas empresas también debe ser finito. El precio es realmente un factor importante para el inversor emprendedor. Al igual que el mercado tiende a sobrevalorar. Las empresas cuando han crecido rápidamente o son gloriosas por alguna otra razón, tiende a infravalorar las que tienen. Desarrollo insatisfactorio. Por lo tanto, el inversor inteligente debería intentar evitar en la medida de lo posible las llamadas acciones de crecimiento. ¿Por qué? Sencillamente porque la decisión de inversión se basa relativamente más en los beneficios futuros, y los beneficios futuros son menos fiables que las valoraciones actuales. Sí, por el contrario, puede encontrar una empresa cuya valoración sea inferior a su capital circulante neto. Esencialmente no pagas nada por todos los activos fijos, como edificios, maquinaria, fondo de comercio, etc. Este tipo de empresas demostraron ser realmente rentables durante la carrera inversora de Graham. Desgraciadamente, hoy en día son poco frecuentes, excepto durante los duros mercados bajistas. Por suerte, Graham sugiere un método adicional para encontrar inversiones para el inversor emprendedor. Estos criterios son similares a los que deben utilizar los inversores defensivos, pero las restricciones son más laxas. Lo que permite al inversor emprendedor considerar más empresas. Obsérvese que no hay ninguna restricción en cuanto al tamaño de la empresa. Además, debe aplicarse cierta diversificación. Pero el número de empresas no está grabado en piedra para el inversor activo. Al analizar una empresa, el inversor emprendedor debe estudiar también sus informes financieros anuales. Graham ha escrito un libro entero sobre este tema llamado La interpretación de los estados financieros. Así que deberíamos hablar más de esto, en otra ocasión. Conclusión número 4, insistir en un margen de seguridad. Hay un riesgo que ninguna consideración cuidadosa puede eliminar realmente, el riesgo de equivocarse. Sin embargo, puedes minimizar este riesgo. Para ello, debe insistir en que cada inversión que realice tenga un margen de seguridad. Como ya hemos dicho, el precio y el valor de una empresa no son siempre iguales. Cuando el precio es como máximo dos tercios de su valor calculado, el inversor ha encontrado una empresa con suficiente margen de seguridad. Puede ser que su cálculo sea erróneo. En ese caso, podrías posponer tu libertad financiera a un par de años. No sé qué situación consideraría peor, utilizar márgenes de seguridad. Una fórmula utilizada en el libro puede darte algunas pistas sobre cuál es el valor de una empresa y, por tanto, también si puede. Comprar con un margen de seguridad. Valor igual beneficios actuales, normales, x8,5 más 2x tasa de crecimiento anual prevista. La tasa de crecimiento debe ser igual a la tasa de crecimiento anual esperada de los beneficios para los próximos 7 a 10 años. Conclusión número 5, el riesgo y la recompensa no siempre están correlacionados. Según la teoría académica, la tasa de rendimiento que puede esperar un inversor debe ser. Proporcional al grado de riesgo que está dispuesto a aceptar. El riesgo se mide entonces como la volatilidad de los rendimientos de la inversión. Es decir, cuánto ha diferido históricamente de su valor esperado. Graham no está de acuerdo con esta afirmación. En cambio, sostiene que el precio y el valor de los activos suelen estar desconectados. Por lo tanto, el rendimiento que un inversor puede esperar es una función de cuánto tiempo y esfuerzo. Que dedica a la búsqueda de activos a precio de ganga. El mínimo rendimiento corresponde al inversor defensivo, o pasivo, mientras que el máximo corresponde al inversor emprendedor que ejerce. Inteligencia y habilidad máximas. Recapitulación rápida de las 5 conclusiones. En primer lugar, el mercado tiende a ser demasiado optimista y demasiado pesimista de vez en cuando. No dejes que esto influya en lo que crees que es el verdadero valor de tus activos. En su lugar, véalo como una oportunidad de negocio. En la que tienes que tratar con una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo. En segundo lugar, el inversor defensivo debería optar por una cartera diversificada de acciones y bonos. En la que la categoría de acciones esté formada principalmente por emisiones de bajo precio. En tercer lugar, el inversor emprendedor también debería apostar por acciones que muestren tendencias de precios más bajos. Si puede encontrar una empresa que cotice por debajo de su precio. Si puede encontrar una empresa que cotice por debajo de su capital circulante neto, es posible que haya encontrado su eldorado. El cuarto punto a tener en cuenta. Es que el inversor inteligente debe insistir en un margen de seguridad al adquirir un activo. Y por último, la conclusión número 5 es que el riesgo. Y las recompensas no están necesariamente correlacionados. ¿Qué opina de los consejos de Graham? ¿Siguen siendo aplicables hoy en día, como lo fueron en los 70? Comparta su opinión con otros espectadores en los comentarios a continuación. Si les ha gustado denle un like. Muchas gracias por todo. Aquí se despide Bob el Economista.